Buenas noches, mi nombre es Alexi Rulova, mi número de código de estudiante es GFD584. El día de hoy voy a presentar mi presentación oral en la asignatura de literatura. El tema de esta es la caracterización del personaje, el mayordomo policarpio, de la obra Guasipungo de Jorge Icaza, basándome o enfocándome a la parte de las relaciones emociones en dos aspectos, amo mayordomo y mayordomo trabajadores. En primera parte tenemos la obra en sí, como lo mencioné, es Guasipungo, del autor ecuatoriano Jorge Icaza, escrita en el año 1934. Esta obra tiene una relación directa hacia el autor, debido a que tiene una cercanía hacia los indios. ¿En qué aspecto? Cuando fue joven alrededor de los 20 a 25 años, tuvo una cercanía mediante la hacienda de Sotiba, en donde evidenció esta explotación indígena. En cuanto a la obra Guasipungo, tenemos que está enfocada hacia la explotación indígena y sobre todo a los intereses económicos que tenían los altos mandos para conseguir sus fines. Dentro de esta misma obra encontramos un tridente en especial, tierra, iglesia y jefe civil, comandada por Alfonso Pereira, el cura y el alguacil, respectivamente. Y por último tenemos los personajes principales, Alfonso Pereira, el patrón, como lo mencioné, Policarpio, el mayordomo, el cual es la mano derecha del patrón, y Andrés Chiliquinga, que es el indio más representativo dentro de toda la obra. A continuación tenemos acerca de... iniciamos con la parte introductoria del mayordomo Policarpio. Dentro de esta tenemos la raíz del nombre, Policarpio proviene de raíces griegas, de las cuales menciona jovialidad, amenidad y alegría. Sin embargo, estas raíces originarias de su nombre son muy contradictorias a las acciones o a cómo lo representa Jorge Casas, ya que es malo, muy estricto y sobre todo es muy recto con todos. Con relación a las raíces raciales, tenemos que es un cholo, es decir, si lo transformamos al lenguaje normal, quiere decir a un mestizo, la unión entre un blanco y un indígena. También se le menciona a esta raíz o esta raza como medio blanquito, siendo un despectivo que hace Jorge Casas dentro de su obra. También esta raza o esta etnia que tiene en sí el mayordomo es la mitad entre dos clases, entre la alta que vienen a ser los criollos y la baja que vienen a ser los indígenas. Por último, el lenguaje tenemos que proviene con sus mismas raíces indígenas, a pesar de que es cholo o mestizo, nunca pierde esas mismas raíces, como lo menciona. Toditico al día, ¿qué es pez? Solita vive pez. Y a su vez, su lenguaje es muy vulgar. Indias perras, indias putas. Del mismo libro, Guasipungo, de las páginas 85, 96 y 101. Con relación a la descripción del personaje, la segunda parte tenemos que, como lo mencioné anteriormente, aparte de ser estricto, aparte de ser contrario a sus raíces del nombre, es compasivo y al mismo tiempo violento, como lo vamos a ver a continuación. A su parte física, vemos que tiene una caballera cerdosa, con su vestimenta de malos olores, representando en cierta parte el maltrato o la mala maltrato que tenía el amo hacia él. Su inspiración hacia el patrón. Este es un punto claro en el mayordomo policarquio, debido a que recibe todo su mandato, toda su actitud estricta de parte del patrón. El mayordomo inspirado en el ejemplo y en la enseñanza de los patrones. Nunca pierde esta identidad policarquia. Y por último, que su función como mayordomo siempre estará ligado a clases sociales altas o a minorías, en este caso selectas, que podría ser Alfonso Pereira. La primera relación que voy a tratar en esta presentación es amo mayordomo, comenzando con su calificativo. Policarpio trataba a Alfonso Pereira con patrón, patroncito, merced o don, indicando siempre su límite de respeto. Cuando el mayordomo se dio frente a los patrones, se detuvo a rayos o molos. Fergicasa, página 85. Aparte de este respeto, también debemos ver que dentro de sus principios, como función de trabajo, como función de mayordomo, era la de orden y diligencia. ¿Qué quiere decir esto? Que toda orden, toda función, todo deber que Alfonso Pereira debía darle al mayordomo, éste siempre tenía que cumplirlo, sea cual sea la situación. Don Alfonso gritando que vengan dos a tres longas con cría. El mayordomo cumplió con diligencia. Página 95. Dentro de otras funciones o dentro de otros principios que mantiene Policarpio hacia su amo, es el de la lealtad, en donde siempre mantiene esa conexión entre amo y mayordomo. A mi regreso tengo que encontrar todas las laderas aradas y sembradas, pero a semana que viene no ha de ser posible, patrón. Carajo, eso se hará después. Página 138. Aparte de esta distinción o este nivel entre respeto y orden, también tenemos que existe una pequeña preocupación por parte del mayordomo hacia el amo, como debe de ser siempre, en toda situación. No sean rústicos. No le hagan tener semejantes iras al pobre patrón. Y este mismo trato, esta misma tensión, preocupación, también, de cierto modo, aunque no es tan grande dentro de la obra, también se mantiene recíproco de amo hacia mayordomo. En este caso, como lo menciona en la siguiente cita, estoy hasta las cejas, son las deudas, mi querido Policarpio. Dentro de sus acciones como mayordomo, dentro de sus deberes que tienen durante toda la siena, hay un rasgo o un hecho principal, es en el cual se va denotando la violencia o el maltrato o el despectivo que hace el mayordomo hacia sus clases inferiores, quiere decir, hacia los indígenas. Siempre manifestando o siempre recomendando su misma clase social, en este caso, los chocos. ¿Cómo lo hizo con el Tuerto Rodríguez? Por último, tenemos el miedo y el temor que siente el mismo Policarpio al evidenciar acciones que hacía su amo hacia los indígenas, ya que siempre los maltrataba, siempre los pegaba o siempre los insultaba. Y por esta razón, el mayordomo Policarpio no quería tener las mismas acciones que sean dirigidas hacia él y por eso tenía un temor y un miedo, como lo menciona. El mayordomo temeroso por lo que podía acontecer, no le hagan tener semejantes iras al pobre patrón. Página 196. La otra parte tenemos la relación entre mayordomos e indios o indígenas. En este caso, se facilita rapло FM